No les tengo miedo a donar los troncos No tengo miedo de recoger el fondo No les tengo miedo a los chicos nudos Quita, quita, quédate sus nudos Mírame, 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 mírame Siénteme y escucho si me quieres Reinforme, no estoy solo Siento chocó que lo tengo que poco a poco I like the way you move my tronco Pero no logramos yo tampoco I like the way you move my tronco Después de que me move my tronco Con el alfante, muy elegante La trompa molada, la trompa gigante Uh, molada, uh, gigante Hey, gigante Hey, gigante Hey, gigante Hey, gigante Hey, gigante Hey, gigante Tres, 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 tres ¡Gracias!